Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Mente Sana frente al COVID-19, una nueva iniciativa de la Junta Nacional de Justicia. Les saluda su profesor y consultor responsable, el profesor Lazarte. Bien, como ustedes saben, este año estamos desarrollando una serie de actividades que están pensadas para fortalecer el clima organizacional, la cultura de nuestra institución y, a su vez, la salud mental de cada uno de nuestros servidores. Así es que esta iniciativa va a apoyar precisamente a que todos podamos ir fortaleciendo nuestras capacidades, nuestra mente para enfrentar a este gran enemigo común que tenemos, que es el COVID-19. Entonces, el día de hoy les traigo recomendaciones para afrontar el aislamiento social obligatorio. Esto como parte del Plan de Salud Mental del 2021, que se gestiona desde la Unidad de Recursos Humanos de nuestra querida Junta Nacional de Justicia. Bien, ¿cuál sería la primera recomendación? En principio, es aceptar, ¿no es cierto?, aceptar que el COVID-19 está presente ya en nuestras vidas y que es algo que va a tener, digamos, por un tiempo más dentro de ellas, ¿de acuerdo? Entonces, no es conveniente negarlo, es más bien, por el contrario, aceptar que es parte de nuestra coyuntura, de lo que hacemos, y sobre todo nos invita a gestionarlo, a prevenirlo, a mitigar cualquier acción que pudiera presentarse y que pudiera dañar o pudiera colocar en zozobra nuestra salud o la de nuestros seres queridos. Así es que, si queremos enfrentar algo que nos puede hacer daño, primero hay que aceptar que dicha amenaza existe. De esa manera, podremos colocar todas nuestras estrategias, nuestros esfuerzos para poder prevenir cualquier problema que exista. Así es que, primera recomendación, aceptar que existe un problema, ¿de acuerdo? En segundo lugar, sería que aprendamos a moderar y a filtrar la información que recibimos continuamente. A veces, cuando estamos, pues, en este aislamiento social obligatorio, nos llenamos de noticias un tanto preocupantes, información que por allí no necesariamente es exacta o correcta y eso nos abruma, nos complica, ¿no es cierto? Hay que tener mucho cuidado con esta información que es de carácter negativo o también conocido como los fake news, ¿verdad? Esa información que llega, que es de dudosa procedencia, que no sabemos si es objetiva, si es realmente confiable y que más bien, en vez de ayudarnos a manejar esta circunstancia de una mejor manera, nos termina, pues, asustando, nos termina complicando, nos termina generando angustia. Así es que, hay que cuidarnos, hay que realmente tener un mayor control sobre qué cosa es lo que está pasando delante de nosotros. Tercera recomendación, practiquemos nuestros principales hobbies. Estas actividades que siempre hemos dejado relegadas por allí, precisamente por tener muchas otras actividades, quizás laborales, quizás, pues, de algún otro tipo y ahora esta puede ser tomada como una oportunidad, bien, para aprovechar y leer ese libro, quizás desarrollar un poco de pintura, alguna actividad, quizás al aire libre, que siempre te haya interesado desarrollar y que por A o B motivos no la hacías anteriormente. Date tiempo, desarrolla lo que realmente tú buscas, alíneate nuevamente con tu propósito y vas a ver que este aislamiento va a pasar un poco más rápido de lo que piensas. Siguiente recomendación, reciba apoyo. Bien, y esto es importantísimo. El hecho de que cada uno estemos dentro de nuestros hogares protegiéndonos, finalmente, para lo que es el COVID, no quiere decir que no podamos comunicarnos activamente con nuestros seres queridos, bien. Hoy por hoy tenemos la gran oportunidad de contar con redes sociales y esta es una ventana para comunicarnos, para llenarnos de cariño, para decir a cuántas personas que las queremos y que no necesariamente nos animamos a hacerlo anteriormente. Entonces, no perdamos esa oportunidad. Hagamos que el contacto personal siga existiendo, hagamos pues que esta sea una oportunidad para quizás hacer las paces con aquellas personas que por A o B motivos estábamos distanciados y esto pues que sea no tan solo una oportunidad para comunicarnos, sino que va con la siguiente recomendación que es agradecer. No hay nada mejor que ser agradecidos, agradecidos por todo el cariño que hemos recibido durante la vida y más aún, tú que me estás escuchando, que me estás viendo en estos momentos, date la oportunidad de agradecer por la oportunidad de estar vivo. Otras personas no necesariamente han tenido la dicha, la fortuna de poder decir eso, pero incluso, incluso teniendo en cuenta a todos estos seres queridos que por A o B nos han dejado en este momento, aprovechemos y reincorporémonos a vivir, a retomar nuestros propósitos, a hacer lo que realmente nos anhela, pero con mucho esfuerzo, pues con mucho cariño, mucha dedicación, hagamos que las personas que partieron y que nos ven quizás desde otro plano se sientan orgullosas de nosotros y realmente vean cómo nosotros seguimos creciendo, que no nos estancamos y que seguimos adelante. El COVID no nos va a vencer, el COVID no nos va a superar y eso depende pues de cada uno de nosotros. Desde la Junta Nacional de Justicia queremos y deseamos de todo corazón que realmente nos hagamos cada día más fuertes, que nos hagamos pues cada día más creativos, más innovadores y sobre todo que fortalezcamos estas capacidades humanas que a veces podemos terminar dejándolas en el olvido de manera pues ahí un tanto escondida. No, todo lo contrario, que esta sea una oportunidad para revolucionar, para cambiar, para ser mejores que ayer. Aprovechemos, dile a tus hijos que los quieres, dile a tu pareja que le quieres, a aquel familiar que por ahí lo tienes distanciado, sé tú mismo, realmente date esta oportunidad porque la vida no tiene lado B, la vida solamente se vive una vez y es importante estar orgulloso y contento de lo que hemos hecho, de nuestros mayores esfuerzos porque finalmente de eso se trata. Bien, muchísimas gracias a todos, saben que me pueden ubicar quizás allí a través de ese correo electrónico consultor jnj63 arroba jnj.gob.p Soy Luis Lazarte y esta ha sido una nueva edición de su programa Mente sana frente al COVID. Bien, muchísimas gracias, que tengan una linda semana. Hasta pronto. Chau. Chau.